El médico intensivista Wilson Santana indicó que es delicado el estado de salud del raso Alfonso Méndez Serrano, quien recibió un disparo en el brazo izquierdo y otro en la cabeza que le provocó pérdida de masa encefálica. Bueno, nosotros recibimos a la gente por la madrugada en un estado consciente, orientado con una herida de bala en la región parietal derecha, ¿verdad?, con salida de masa encefálica, pero bueno, hablaba y todo. Entonces se le hizo su cirugía, él ahora se mantiene en un estado crítico realmente, porque el edema, tiene mucho edema en la región, se le sacaron varios fragmentos óseos. A medida que, o sea, cuando la bala se impactó contra el cráneo, hundió el hueso para dentro del cerebro. Entonces, el estado no es bueno y el pronóstico es reservado. NTN y Dalmis Arias.